...fiesto de un pelotero en la liga como el que exhibe de una manera sorprendente como Changán Autos. Déjate llevar, déjate sorprender. El lanzamiento conecta profundo por la izquierda, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Oblídenlo! Cuadrangular de línea por la izquierda de Leonardo Reginato. Su quinto de la temporada sigue caliente el brasileño.